Pensamientos cristianos. La fe sin obras es muerta por Martin Lloyd-Jones. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son las características de un verdadero cristiano? Es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Obviamente, esto no significa ser justificado por obras. La primera afirmación en las bienaventuranzas es, bienaventurados los pobres en espíritu. Podemos estar intentándolo hasta la muerte, pero nunca nos haremos pobres en espíritu ni nos conformaremos a ninguna de las bienaventuranzas. Tampoco esto nos enseña una perfección sin pecado. Por ejemplo, muchas personas leen estas ilustraciones al final del sermón del monte y dicen que significa que solamente entrará al cielo la persona que, habiendo leído el sermón del monte, pone cada detalle en práctica, siempre y en todo lugar. De nuevo, esto es obviamente imposible. Si esa fuera la enseñanza, podemos estar seguros de que allí nunca ha habido ni nunca habrá ni un solo cristiano de todo el mundo. ¿Qué es entonces? No es otra cosa que la enseñanza que hace Santiago. En su epístola la resumen las palabras, la fe sin obras es muerta. Esta es, simplemente, una definición perfecta de la fe. La fe sin obras no es fe, está muerta. La vida de la fe nunca es una vida fácil. La fe siempre es práctica. La diferencia entre la fe y un simple asentimiento intelectual es que este último simplemente dice, Señor, Señor, pero no hace su voluntad. En otras palabras, aunque puedo decir Señor, Señor al Señor Jesucristo, no hay significado en ello a menos que lo considere mi Señor y voluntariamente me convierta en su siervo. Mis palabras son ociosas y no estoy diciendo realmente Señor, Señor, a menos que le obedezca. La fe sin obras es muerta. Traducido de un texto por Martin Lloyd-Jones. Que el Señor les bendiga.